Bienvenidos a otro video de The Beauty Effect. El día de hoy les voy a platicar acerca de mis consentidos del mes de julio, que me tienen muy contenta porque son unos muy buenos hallazgos que les voy a compartir el día de hoy. Les voy a platicar para qué sirve cada uno, por qué me gustan y por qué creo que algunos además vienen muy bien en esta época de verano. Del primero que voy a hablar es de un producto para la piel que creo que viene muy bien con esta época de verano en donde la piel empieza a cambiar mucho. Notamos que de repente empezamos a producir un poquito más de grasa, la piel suda más, estamos perspirando, quizá empezamos a notar que los poros se vienen un poco más abiertos. Es decir, la piel siempre está cambiando y las estaciones tienen que ver mucho con esto. Y me gusta mucho este producto porque es un producto detox para la piel. Es de la marca Sisley, que Sisley es una marca francesa, una de las mejores marcas para la piel. De verdad es que a pesar de que es costosa y el precio es más elevado que otros productos que hay en el mercado, es una marca que tiene una gran garantía porque hay mucha investigación detrás de cada una de las formulaciones que hacen. Tiene mucha tecnología, mucha ciencia, pero todo es basado en ingredientes botánicos, en ingredientes naturales. Y es una marca francesa ya muy reconocida, tanto en Francia como a nivel mundial, porque de verdad, a pesar de que de repente cuando compramos algo de Sisley, pues sí resulta una inversión porque, pues como les digo, el costo es más elevado. Vale la pena porque son productos de maravillosa calidad, son muy refinados y la piel lo recibe muy bien. Y en esta ocasión quiero hablar de este que se llama el Botanical Detox. Este es un producto que se utiliza en la noche y realmente si ustedes lo compran, solamente lo tienen que usar un mes. Eso es todo lo que tienen que usar el producto. Y como funciona es, todas las noches sobre la piel limpia se van a aplicar dos o tres gotas sobre toda la cara, en movimientos circulares. Y una vez que la piel lo absorba, ustedes no van a aplicar nada más. Es un producto que van a utilizar durante un mes, solamente eso, sobre la piel limpia en la noche. Y lo que va a hacer es que este producto les va a ayudar mucho a desintoxicar la piel, ayudarlos a quitar todas esas células muertas. Pero hoy en día, sobre todo los que vivimos en ciudades, pues muy contaminadas, la piel sí está expuesta a factores, pues que la dañan constantemente. No nada más el sol, no nada más los rayos UVA, no nada más las altas temperaturas, sino la contaminación en sí, digamos que son todos estos factores que de alguna manera van dañando y van avejentando la piel todos los días. Esto nos ayuda, digamos, a darle el empujón a la piel para que haga este detox y se dé una regeneración más rápida y mucho más eficiente. Si ustedes están sintiendo que en este momento la piel se les ve opaca, se les está viendo avejentada o está muy grasosa o traen los poros muy abiertos, todo este tipo de cosas que son como desequilibrios que tiene la piel. Este es un muy buen primer paso que pueden empezar a hacer y lo pueden hacer tres veces al año. Entonces, se aplican este producto de detox durante un mes, que son realmente 28 días, y van a empezar a notar cómo la piel se empieza a ver mucho más despierta, mucho más limpia, más despejada, más luminosa. Empieza a desaparecer ese aspecto opaco de la piel. Este es un tratamiento detox para remover o para quitar el aspecto de fatiga de la piel y lo que cura es la fatiga. Entonces, después de un mes lo que van a notar es una piel mucho más luminosa, menos fatigada, la van a notar más limpia, más este, pues más sana y además es un tratamiento no comodogénico que le va muy bien a todo lo que son las pieles mixtas e incluso con tendencia a grasa. Este se llama el Botanical Detox de Sisley y si están buscando algo para, digamos, como darle un reset a la piel, como empezar a que la piel empiece desde cero, este es un tratamiento que les recomiendo. Hagan inversión, lo van a utilizar un mes y lo pueden usar tres veces al año. Entonces, este es uno de mis favoritos del mes de julio. Y el otro día estaba en la tienda Nutriza en donde venden todos estos productos naturistas y encontré este producto que este producto es una marca con la que estoy muy familiarizada desde hace muchos años pero nunca la había probado. Esta marca desde que recuerdo en los ochentas siempre la veía en tiendas naturistas y se llama Teo Vital. Es una marca hecha en México y me llamó mucho la atención y dije, ¿saben qué? La voy a probar porque llevo viéndola muchos años en el mercado, conozco gente que la utilice y dije, bueno, voy a ver cuál es la maravilla o por qué la gente sigue consumiendo esta marca. Yo compré la mascarilla de proteínas facial y dije, bueno, pues me la voy a llevar, la compré, fue un sábado y en la noche me la puse y la verdad les puedo decir que me enamoré de este producto. Es una maravilla, es una agüita que me recuerda mucho al agua dorada, que ya les he platicado del agua dorada que también es un producto hecho en México y es una agüita que ustedes se la ponen en las palmas de las manos y después la aplican sobre la piel. Ahorita no la voy a aplicar porque estoy maquillada, pero lo que tiene esta agüita es una textura muy sedosa, es una agüita un poquito densa y se siente hasta aceitosa. y estoy enamorada de esta agüita porque lo que hago es que me la pongo sobre la piel limpia en la noche antes de mi crema humectante y me sirve como un suero, me sirve como un suero nutritivo. Siento que desde que la empecé a usar sí ha cambiado la textura de la piel. Creo que mi piel se ve como mucho más joven, más luminosa, más nutrida. Me despierto con la piel como si me hubieran puesto un foco adentro y puedo decir que Teo Vital o por lo menos esto que he probado de ellos porque no he probado ningún otro producto, pero esta mascarilla de proteínas puedo decir que la voy a seguir comprando. Aquí dice que se debe de usar en el día y en la noche. La verdad es que en el día yo la siento un poquito pesada aplicarla antes del maquillaje, entonces solamente la utilizo en la noche, pero creo que eso es algo muy personal y ustedes pueden ver en qué momento del día la aplican. Se llama la mascarilla facial con proteínas de Teo Vital y debo de decir que estoy enamorada de este producto. Ahora tengo que hablar de otro producto que también creo que seguiría comprando el resto de mi vida y siempre había tenido curiosidad de probar esto y por fin llego a México. Esta es una marca que se llama Biologique Recherche. Biologique Recherche es una de las marcas más fuertes también en Francia. Es una marca de laboratorio pero que no pueden encontrar en tiendas departamentales. Esta es una marca que se maneja en spas y yo no sabía que existía en México. De repente descubrí que existe un spa aquí en el Centro Comercial de Santa Fe que se llama Naturel. Fui a hacer un facial porque me dijeron que habían traído Biologique y cuando dije no, pues trajeron Biologique tengo que ir a probar el spa y tengo que ir a probar el facial. El facial fue una experiencia maravillosa. Yo constantemente estoy probando faciales que después quiero hacerles una reseña de cuáles spas y cuáles faciales he visitado y para qué sirve cada uno porque este es otro tema que después les voy a platicar porque es importante hacerse un facial. Pero después de haberme hecho ese facial en este spa Naturel descubrí esta marca de Biologique y cuando llegué a mi casa que en parte me lo hice un sábado en la mañana llegué a mi casa como a las 2 de la tarde y yo de verdad que me veía piel de bebé. Yo no podía creer lo que había hecho ese facial por mí y compré esta loción que es la loción P50 y es maravillosa porque lo que hace esta loción es que oxigena la piel también ayuda a que se regenere lo que he notado también es que los poros empiezan a hacerse un poco más pequeños la textura de la piel la noto mucho más lisa la noto mejor. Lo que he escuchado es que a muchas personas al principio les empiezan a salir granitos y dicen que es porque esta loción lo que está haciendo es que está empezando como a sacar digamos como toda esa sociedad que puede estar acumulada abajo de la piel con esta loción empieza a salir y que si te empiezan a salir esos granitos te aguantes sigas poniéndotela y empiezas a ver cómo realmente la piel cambia. Se llama P50 porque los cambios se empiezan a notar a partir de los 50 días y tiene un olor como a vinagre es un olor extraño que a mí no me molesta del todo pero no tiene un olor a rosas por decirlo así es un olor que se siente les digo más como a vinagre como algo más médico pero de verdad que se los recomiendo yo ya no puedo viajar sin ella ya no puedo dejar de usarla me he vuelto una adicta y voy a escribir además todo un artículo de lo que pienso de esta loción P50 de Biologique Recherche se lo recomiendo a todos los tipos de piel y bueno este es uno de los favoritos. Ahora voy con otro producto que me sorprendió muchísimo porque siempre que llegan productos nuevos pues uno no sabe qué esperar y lo quise probar primero porque vi que es una línea es una línea que se llama Persea y lo quise probar porque es hecho en México aparentemente es hecho por un grupo de mujeres mexicanas tengo que averiguar bien la historia que hacen esta línea de Persea y cuando la recibí dije bueno la voy a probar y comencé probando la crema de manos con té verde y debo de decirles que me fascinó antes que nada lo que debo de decir de Persea les quiero hacer un reconocimiento en este video es que me fascina el diseño que tiene la botella creo que es un diseño muy bonito moderno minimalista que hasta se ve bonito en el baño entonces por eso las quiero felicitar y además de que la crema es maravillosa para empezar tiene un olor delicioso porque es hecho de té verde y lo que tiene el té verde que ya sabemos es que tiene un poder antioxidante muy fuerte sobre la piel entonces es una maravilla estar usando una crema para las manos que tenga esta potencia o tenga estos poderes antioxidantes porque lo que hace es que va a revertir todos los daños solares o los daños de la contaminación y de alguna manera está protegiendo la piel y además le pusieron un factor de protector solar 10 tengo que probar los otros productos de la línea pero este me fascina si están buscando una crema de manos una crema de manos que los proteja en el día a hombres y mujeres tanto del sol pero que también les dé ese refuerzo antioxidante a la piel que les ayude a regenerar esta parte de la piel les va a encantar esta crema para manos se llama crema de manos té verde de Persea tiene un factor de protector solar 10 y ahora les voy a hablar de esta marca que se llama Filorga esta es una marca que venden en farmacias en Francia es otra marca de estas famosas de farmacias francesas ya les he platicado de Nuxe les he platicado de Caudalie bueno Filorga es una marca que venden también en farmacias francesas y que me gusta muchísimo y ahora salen con este lanzamiento que se llama Detox Body Treatment y quise hablar de él porque ahora en verano es cuando yo creo que más piel estamos mostrando y cuando más más bonita queremos que se vea pues toda la piel del cuerpo y este es un gran lanzamiento que ellos hicieron porque es una corporal que no nada más se queda siendo como una crema humectante sino que tiene varias funciones tiene la función de desintoxicar la piel es decir ayudarnos también a quitar todas las células muertas a quitar toda la parte de impurezas todo lo que se va acumulando pues con la contaminación y con todos los factores que estamos hablando ambientales por otro lado también tiene un efecto para alisar es decir si ustedes tienen esta sensación de que la piel pues tiene como imperfecciones que tiene partes que se sienten más resecas que otra esto nos va a ayudar a alisar la piel y que se vea como mucho más pues uniforme y mucho más homogénea la textura y además tiene un efecto drenante es decir les va a ayudar con toda la parte cuando sienten que no sé que el abdomen o que ciertas partes del cuerpo están como abotagadas o que están reteniendo muchos líquidos esta crema les va a ayudar a tener ese efecto drenante claro no hay crema milagrosa si al mismo tiempo no están haciendo ejercicio comiendo bien comiendo frutas verduras tomando agua tomando té es decir tienen que ayudarle al cuerpo a través de todo lo que comen y también moviéndolo si están haciendo eso esta crema viene siendo maravillosa me gusta mucho que es una textura en mousse que luego yo desconfío un poco de las texturas de mousse porque tampoco me gusta ese efecto como de ponerte una crema y sentir que ya no pasó nada pero no es un mousse que realmente cuando te lo pones si te deja la sensación humectante de una crema corporal que a mí la verdad si me gusta ese efecto de sentir que me puse algo y que la piel la tengo suavecita después de que me bañé entonces después de bañarse sobre la piel limpia si pueden hacer incluso su cepillado en seco antes de bañarse pues ideal hacer esos tres pasos además huele delicioso y sienten la piel humectada sin darse cuenta que les está desintoxicando la piel la está alisando y la está ayudando a drenarse ¿por qué? porque tiene manteca de carité que como sabemos es muy humectante para la piel tiene la parte del ácido glicólico que el ácido glicólico lo que nos ayuda es a remover células muertas y también tiene ácido hialurónico que es un ácido con una molécula muy pequeña que logra penetrar bastante la piel y logra mantener toda la parte del agua adentro de la piel es decir esa hidratación extra que necesitan se las trae el ácido hialurónico entonces esta me fascina para el verano porque es cuando estamos buscando estas corporales que traigan como un plus y no nada más el efecto de humectar sino que nos ayuden a que la piel se vea pues más lisa más firme y más bonita les recomiendo este lanzamiento de Filorga y se llama Detox Body Treatment y quise incluir algo de color ahora que estamos en el verano siempre queremos vernos pues con más colorcito en la cara pero tampoco vernos demasiado maquilladas y me gustó mucho este lanzamiento de MAC que se llama Highlight Powder en el color Freshen Up y lo que me gustó mucho de este es que digamos que yo lo utilizo como un blush pero es un blush que también es iluminador o sea ayuda de alguna manera a darnos luminosidad y tiene tres diferentes tonos uno que es coral el siguiente es un tono como nude pero tiene esta parte como doradita y el de abajo es un tono como yo diría como champagne entonces ustedes toman bueno es como yo lo hago la brocha de mi blush normal y lo que hago es que digamos que mezclo los tres colores también pueden utilizarlos por separado pero yo utilizo los tres y bueno ahorita se va a notar mucho porque ya traigo puesto y me lo pongo simplemente como blush me gusta mucho que tiene un tono como coraloso pero al mismo tiempo dorado pero al mismo tiempo luminoso es decir me gusta mucho para esta época del año para el verano y pues creo que también es un tono que se le ve bien bonito a las pieles morenas a las pieles latinas y a las pieles pálidas como la mía y me gusta mucho porque encuentro que es de estos productos como muy prácticos que ya con esto no necesitas más para traerlo porque te está dando como que este efecto que necesitas de color pero al mismo tiempo un poquito como el efecto que te da un bronzer y al mismo tiempo el efecto como iluminador es decir como que le veo que es como un producto multitask me gusta mucho es el MAC y les vuelvo a decir se llama Highlight Powder y es en el color Freshen Up también el diseño es muy bonito porque remite mucho como al tie dye se siente uno que está como en California y este es uno de mis favoritos de julio y espero que les haya gustado los consentidos del mes y yo los veo próximamente en otro video más de The Beauty Effect ¡Suscríbete al canal!